En esta noche, la producción es el cotorra del famoso Luqui Recordadlo, haciendo homenaje al famoso Oaxaco Allá en el cielo, venga la cumbia, venga esa voz Ahora si señores, vamonos Pero a bailar la cumbia, con el rey del huepa Señoras y señores, esta noche Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, señores Esta noche para el famoso gallo de fe Ya nos vamos gallo, venga la cumbia Venga el famoso Chávez, no te ve Vamos a bailar, vamos a gozar Como dice la banda muchachos Como dice la banda cuando grito mamá no ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese pinche grito? Yo te lo enseño, te lo enseño completito Esta noche, que suena la banda Que suena la banda ¿Cómo? Toda la bandera con las manos en el aire Que suena el mamalón, que suena mamalón, que suena mamalón, mamalón, mamalón Toda la perra bandera Venga la cumbia, el rey del huepa Señoras y señores, esta noche Venga el famoso, que suena el mar a ropa, el mar a merio Venga el famoso Machaco, el famoso Má Venga el famoso Pequeño Bracha Venga la banda San Luisito César Esta noche, que suena pruebas Vuelvas pronto cabrón Luego nos vemos en Que suena, que suena, que suena La chica con la pena ¿Cómo dice? Todos mis niños sin amor Van a mis famosos, hermosos niños sin amor Pongan la banda de la ronda Van a las hermanas de sabor Viene Las patitas, las oñas, la quinta, el Fabi A chingar las Fabi La Ana y Gaby Van a mis chaparritos de sabor, mis chicos Wester Pongan los niños Sin amor, sin amor Venga la comida Venga sabroso Y dice así ¡Cumbia! Venga sabroso La gozada La gozada La gozada La gozada Venga dice Venga la cuña Vamos a gozada Sabroso, dice Vengan los famosos, malditos babies Venga la bella chingar El famoso Rebo Van a Enrique Van a los famosos niños Buster, 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 buster boy Rango dice Venga la cuña Venga sabroso, venga sabroso Pongan la banda Vamos a bailar Vamos a abrazar Esta noche Venga la cuña, venga la cuña Que suene bonito Pongan, 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 pongan Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Venga! Rango dice ¡Piego, piego, prego, 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 prego! De mi pecho que ella me está sin agotar A tu mamita, a bailar A tu mamita, a bailar Señoras y señores, esa noche Toda la bandera con las manos en el aire Que suena mamalón, viene mamalón Suena mamalón, mamalón, mamalón Vamos a bailar una cumbia para la banda Guatear de esa noche Recordando el famoso Oaxaco Pero que suene Que suena, que suena, que suena, que suene Venga ese abrazo Toda la bandera con las manos en el aire Que suene mamalón, viene mamalón Para los hermanos los sanos Venga la banda de la voz, venga Venga el famoso del tirado del sabor Que suene para el gallo De fe, las cosas amarillones Y toda la bandera, mamalón Mamalón, mamalón Toda la gente De San Diego, Manzanita Guau, guau Baila la cumbia perro Para la mano Que suene para la piel Viene para el amor Y para la red Y toda la perrona Que suene mamalón Viene mamalón Y toda la banda padre La banda más limada 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 Producciones M, 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 L, Perro Esta noche Somos compañeros Puro, pena, puro, compañero El nane es un chaparrito de sabor Viene para el sony El fanny, la fanny La quinta El grave El rubio Que suene mamorrego Para la nata Y tu chica Puro, pero puro Comandero Guau Esta noche Hermosa Fanny, 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 Fanny Llega esa estación Llega esa estación Ya, ya, ya No, no, no 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 Que suene pa' cabezas Tiene cabecitas Tiene cabecitas Tiene panelares En una nata Y un paní Toda la bandera De pedido Juárez Baila la cumbia Guau Señoras y señores Vagoniza la cumbia Viene compañeros de trabajo Quiero que se escuche Toda la banda Esta noche Viene para acá Viene para acá Con el grito El último grito Toda la bandera Con las manos en el aire Que suene mamalón Que suene mamalón Suene mamalón 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 Nos vamos señores Nos dejamos en buenas manos De nuestro compañero de trabajo El famoso Luqui Ariel Ibisco Producciones El Goto Rito Recordando al famoso Oaxaca